Bueno, la diena telefónica del senador Miguel Ángel Chico. Ayer se nos quedó en el tintero la llamada con el senador con licencia por Guanajuato, Miguel Ángel Chico Herrera, por el Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes. Anoldo, buenas tardes. Gusto saludarte. Bueno, sé que eras muy amigo de Jorge Montes, que son además, bueno, tú celayense por adopción, él por nacimiento. ¿Cómo están las cosas en Celaya? ¿Cómo aprecias estos hechos que vienen a complicar el panorama político y social de la entidad, Miguel? Sí, de hecho, voy de regreso a, aquí entrando a Guanajuato, fuimos a la misa. La verdad es que un hombre muy querido, muy, de familias de mucho arraigo en Celaya, los Montes, los Rosales, de muchos años ahí en Celaya. Celaya está de luto y Guanajuato en general, con los hechos de sangre que han ocurrido, el empresario es auto en León el lunes, ayer el líder sindical del Issste, también ayer el directivo de Pemex, y bueno, lee uno las notas rojas de los periódicos, de los portales, y hay otras gentes que quizá no son muy conocidos, pero que también han sido ejecutados, donde vemos que Guanajuato, primero, lo que tiene que hacer nuestra autoridad estatal es reconocer que vivimos una gran crisis en materia de seguridad, que no solo hay miedo, hay terror, hay la zozobra de todos los ciudadanos guanajuatenses, desde cualquier municipio, y bueno, yo la verdad me encuentro muy consternado, me encuentro triste, pues la pérdida de un amigo siempre causa este estado de ánimo, y más en las circunstancias en que él fue privado de la vida. Miguel, las autoridades responsables de la convivencia en Guanajuato, pacífica de que esta se lleve a cabo, los alcaldes, el gobernador del estado, insisten mucho en que el tema es porque las leyes no están funcionando, porque no pueden detener a la gente que está armada y porque los dejan libres. Yo no he visto que hayan detenido a los... Eso te iba a decir, me suena mucho acuartada, pero ¿qué hacer frente a esto? Tú que eres legislador. Yo no vi que el lunes hayan detenido a los que asesinaron al empresario, a los autos, ayer en León, a lo de ayer, lo de antier, no es cuestión de leyes, es un tema de prevención, es un tema de estrategia, es un asunto, la verdad que en Guanajuato, yo ya lo dije el día de ayer y lo reitero, el gobernador debe revisar su gabinete de seguridad, la verdad que sus declaraciones de que él ya hizo lo que tenía que ser en materia de seguridad, en vez de crearle esperanza a los ciudadanos, les crea más zozobra, porque bueno, pues la primer autoridad que debe dar seguridad a los ciudadanos guanajuatenses, el gobernador, solo de Guanajuato, el gobernador de Querétaro tendrá que darle a los queretanos, y claro, una coordinación con las autoridades federales y los municipios, pero la primera autoridad responsable de darle seguridad, en este caso a los guanajuatenses, es el gobernador, yo, tú lo sabes, te lo he platicado Arnoldo, no he buscado politizar la seguridad, pero pues está muy claro que los millonarios recursos que se manejaron en materia de seguridad, con el programa Escudo, que nace un día entre Navidad y Año Nuevo, nació ya en un momento que nadie ve medios, o pocos vemos medios o leemos, entonces la verdad es que Guanajuato está viviendo la peor crisis quizá de su historia, hablando pues después de una guerra de la revolución y la guerra cristera y todo. Sí, digamos, de los últimos 50 años. Pues sí, en los últimos 50 años definitivamente estamos viviendo nuestra peor crisis en materia de seguridad, que la verdad yo cuando hablo de terror y hablo de zozobra y hablo de miedo, no es que quiera yo poner escándalo en mis declaraciones de ninguna manera, la verdad es que la gente es guanajuato de esa manera. Y tú has buscado, por ejemplo, reunirte con, tú eres un senador de la República, lo eras hasta antes de pedir licencia, lo sigue siendo, pero ahorita con este receso, reunirte con el gobernador Márquez, pedirle que te invite a su grupo de seguridad, de coordinación, ¿es posible esto? ¿Es posible este diálogo? ¿En qué le ayudamos, gobernador? Díganos, ¿cómo le echamos la mano? Yo creo que es hora de que todos... Bueno, bueno, Miguel, si me escuchas, ¿se cortó la llamada? ¿Model policiaco? Miguel, no te escuché bien un momento, ¿me repites lo que contestabas? Ah, sí, te decía que cuando fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado me reuní con el gobernador Oliva y le proponía yo que cambiáramos el modelo policiaco, incluso era una iniciativa del presidente Calderón, que no se trataba de un tema político, sino de prevenir lo que podía venir en Guanajuato, estoy hablando del 2010, luego Oliva pide licencia y entra López Santillana, igual nos juntamos con los alcaldes de Moroleón y de Uriangato, que eran emanados del PRI, para que podíamos ser quizá un laboratorio, esa era la idea del mando único, ellos estaban, pues a lo mejor no muy seguros, pero estaban dispuestos a dialogar a que firmáramos un convenio de colaboración administrativa, pero tampoco Santillana nos hizo caso. Y ahora yo me reunía periódicamente con el procurador, pero desde que soy senador no he tenido reuniones ni con el procurador ni el secretario de Seguridad ni con el gobernador para este tema, donde ellos han centrado su estrategia en el programa Escudo, en este programa de diccionario, pero que no ha aterrizado, la verdad, los resultados son los que hablan, entonces yo sí he pensado, lo he dicho, que el gobernador, como se estila, cuando los funcionarios no caminan o no están dando resultados, pues se buscan personajes en el Estado o fuera del Estado que sean grandes profesionales en materia de seguridad, porque cuando la gente vive con zozobra, con miedo, pues es muy difícil que incluso la productividad se dé, y eso es lo que estamos viviendo hoy en Guanajuato, y la verdad es que debe haber un cambio rotundo en materia de gestión. ¿Tú dirías que un cambio de persona serviría que sustituir a Álvar Cabeza de Vaca en la materia preventiva o a Carlos Samarripa en la materia de procuración funcionaría? La verdad es que estos dos funcionarios que merecen mi respeto ya han sido rebasados, están desgastados, están, pues yo creo que también ellos viviendo, no creo, estoy convencido, están viviendo una crisis en sus dependencias, tanto en la Procuraduría como en la Secretaría de Seguridad Pública, impensable que pueda ser el Procurador Samarripa elegido para otros ocho años con esta crisis, o seis años que estamos viviendo en materia de seguridad para el Fiscal General del Estado. Entonces, no se trata de ser un senador ahora con licencia de oposición, sino es mi pensar, como yo veo las cosas, y no solo cambiar a los funcionarios, sino también la estrategia no está funcionando como debe de ser. Y el robo de combustible, ¿qué tanta responsabilidad hay de Pemex? ¿Qué tanta responsabilidad hay de los alcaldes? ¿Qué tanta responsabilidad hay del Estado de coordinarlos a todos y de hacer una labor de seguimiento y de gestión ante todas las instancias distintas a él para que esto tenga una respuesta eficiente? Bueno, el robo de combustible, hace un año estábamos viviendo una crisis terrible, todavía la vivimos, pero con la intervención de la Federación se logró bajar el índice de robo de combustible. Lo que sí se lo ha logrado superar ya de una manera más equiva ha sido el tema del robo en los trenes. Pero analizamos no solo... Con presencia del Ejército Mexicano, ¿no? Sí, exactamente, en la intervención del Ejército vimos a aquel secretario de gobierno que se atrevió a decir que Guanajuato, la gendarmería solo venían de vacaciones. Entonces, la verdad es que las declaraciones de los funcionarios estatales han sido muy fuera de... Bueno, hoy un diputado local, Juan Carlos Muñoz, presidente de la Comisión de Seguridad, responsabiliza de todo a la Federación también. La verdad es que se necesitan en los cargos públicos de todos los niveles, pues gente profesional, me refiero a que tenga un oficio político, pero que también tenga la sensibilidad y tenga una... No un empresario, como en el caso del Ejército Mexicano, que llega a ser diputado. Yo no me... Estoy en contra de eso, pero no tienen una formación política en la lucha, en la lucha social, en la lucha política, y que eso le permita tener una actuación profesional y acorde a la situación que está viviendo Guanajuato. Miguel, sé que pediste licencia, pero si te parece hablamos más adelante del tema de lo que se viene en el PRI, para no contaminar este asunto delicado de la seguridad, ¿no? Sí, y ahora, bueno, pues la verdad, yo vengo, pues... Pues sí, perdí un amigo, un amigo que era crítico, pero es un joven... Bueno, ya no está joven, ya no estamos tan jóvenes de mi generación, pero que actuaba de buena voluntad. Bueno, pero no tiene nada mal de ser crítico en una sociedad, ¿no? No me digas eso, me empiezo a preocupar. Al contrario, nada se justifica, ¿no? Así es. Bueno, estamos atentos a lo que es a los acontecimientos políticos y te buscamos la semana que entra ya para hablar de otros temas. A la orden, Arnoldo, buenas tardes, gracias. Muchas gracias al senador Miguel Ángel Chico Herrera por darnos estos minutos para hablar. Conoce bien a Zelaya, conocía bien a Jorge Montes, de esta situación que está pasando, y ha sido duro y enfático en sus planteamientos de que hacen falta cambiar las cosas. Una pausa, regreso.